Estas son las tres de la semana en el Congreso. 1. Con el objetivo de profundizar sobre el quinto informe de gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, iniciaron las mesas de trabajo con el Eje de Educación de Calidad. 2. Durante tres días, diputadas y diputados cuestionaron a funcionarios estatales para aclarar dudas, abundar sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal y comparar los avances que se han logrado, orientados a mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses. 3. Con las mesas de los Ejes Seguridad y Paz Social y Desarrollo Humano y Social, concluyeron las reuniones que se llevaron a cabo como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. Congreso del Estado de Guanajuato. Tu voz, tu congreso.